Este domingo soleado en Azuqueca ha vuelto la actividad En Azuqueca nace un bebé, nace un árbol impulsada por el Ayuntamiento azudense actividad en la que hay unos claros objetivos La verdad que es de los programas más satisfactorios para un alcalde y para un gobierno por tres cuestiones principales participamos para luchar contra el cambio climático para ir en contra de las emisiones de CO2 con estos 100 árboles que vamos a plantar hoy aquí en Azuqueca pero quizás lo más importante es que se incrementa el sentimiento de pertenencia a Azuqueca es decir, todos los niños y las niñas que tienen este árbol que van a echar raíces en Azuqueca junto con su árbol creo, estoy convencido de que en el futuro siempre van a contar como que Azuqueca es uno de los mejores sitios donde vivir Esta vez han sido 100 moreras las plantadas que hacen un total de más de 10.000 árboles en toda Azuqueca Pues sí, la verdad que tenemos alrededor de 12.000, 13.000 árboles pero ya con este programa se plantaron en los años pasados 2.500 en estos meses, desde hoy hasta el mes de marzo, abril, vamos a plantar otros 1.000 es decir, que vamos a incrementar cada año aproximadamente con 1.000 árboles la masa de Azuqueca Los padres encantados, algunos ya habían vivido la experiencia Fenomenal, la verdad es que hacen falta muchos árboles para el medio ambiente y que encima tenga el nombre de tus hijos, pues fenomenal Además, el mayor ya está aquí con la azada preparado, ¿no? Sí, sí, mírale, está ahí ayudando, que a estas cosas les encantan a los niños mírale, ahí está Cada uno, como ven, ayudó en lo que pudo a la hora de plantar su árbol pero al final, 100 moreras más que ayudarán a minimizar el efecto CO2 en la población ¡Gracias! 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 ¡Gracias!